Bueno, bienvenidos de nuevo a Genshin Impact y tenemos novedades de tres códigos que nos dan un total de 300 protogemas junto a otras recompensas. Estos son los típicos tres códigos que nos dan al inicio, digo al final de los directos, estos en los que anuncian toda la información de la versión, que voy a estar subiendo un video y resumiendo todo este contenido dentro de pocas horas. Y además duran muy poco tiempo, suelen durar alrededor de 24 horas o 48 horas por ahí, entonces hay que apurarse bastante para canjearlos. Entonces, como siempre, estos códigos van a estar en la descripción y lo único que vamos a hacer para canjearlos es venir a Justes y a Cuenta y por acá en Canjear Ahora. Esto funciona para cualquier plataforma, PC, PlayStation 4 y teléfono, entonces tengan en cuenta eso que realmente pueden estar en cualquier, porque siempre me lo preguntan, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir y vamos a canjear los tres códigos, el primero que voy a poner en la descripción es este, que a mí ya no me voy a dejar canjearlos porque yo ya canjeé todos, entonces, bueno, simplemente tener en cuenta eso. Después tendríamos a este otro de acá y por último tenemos este otro de por acá. Vamos a ver si lo puedo pegar. Ahí está. En total serían 300 protogemas, 10 minerales para subir nivel de armas, 5 de experiencia para personajes y 50.000 moras. Eso sería el total de las recompensas, no está nada, nada mal y simplemente llevo unos segundos canjear estos códigos, así que recomiendo apurarse y hacerlo lo antes posible. Ahora sí, eso sería todo. Si quieren dar like, compartir, suscribirse, se agradecería muchísimo. Les agradecería un montón que se unan al Discord que está en la descripción para que no se pierdan nunca de estos códigos, filtraciones, sorteos, lo que estén buscando. Entonces, ahora sí, hasta la próxima.